El gran circo de la Fórmula 1 vuelve un año más de la mano de Codemasters y lo hace con novedades muy importantes, ya que no solo disfrutaremos de una nueva y divertida categoría como la Fórmula 2, sino que también se incluyen cambios interesantes en el multijugador y en el modo carrera. Es por ello que vamos a repasar todo lo que sabemos de este excelente título de conducción. La Fórmula 1 sigue siendo la categoría reina y llega completamente actualizada a la presente temporada, contando para ello con los 21 trazados del año, así como las 10 escuderías y los 20 pilotos oficiales, disfrutando con un acabado audiovisual impecable en todos los monoplazas. A nivel jugable no encontramos muchos cambios, manteniéndose casi inalterada la excelente base jugable de su predecesor. El nivel de realismo vuelve a ser sobresaliente, pudiendo disfrutar con un simulador tremendamente realista y exigente, pero cuya jugabilidad es capaz de adaptarse a cualquier tipo de jugador gracias a las múltiples ayudas disponibles. La gran novedad de la temporada es la inclusión de la Fórmula 2, una categoría que precede a la Fórmula 1 y en la que cada año compiten las mejores promesas del automovilismo. Este nuevo modo incluye todo el contenido actualizado a la temporada 2018, con los 20 pilotos y las 10 escuderías oficiales, así como las 12 pruebas de dicho campeonato. En este sentido, Codemasters ha confirmado que a lo largo de 2019 se lanzará un parche gratuito para actualizar la competición a la actual temporada. La Fórmula 2 no supone solo un cambio estético, sino que a nivel jugable encontramos modificaciones muy significativas. La menor potencia de los vehículos y su enorme igualdad en pista harán que las competiciones sean mucho más emocionantes, siendo la habilidad del piloto la que marque la principal diferencia. También notaremos cambios notables en la capacidad de aceleración y frenada de los monoplazas, posibilitando con ello un aprendizaje más progresivo y divertido. Esta nueva disciplina también estará disponible en el modo carrera, pudiendo elegir si queremos comenzar directamente en la Fórmula 1 o aprender en la Fórmula 2. Esta categoría inferior tendrá su propio arco narrativo, centrado en la rivalidad con otros pilotos, pudiendo modificar el avance de la misma según nuestro comportamiento y los resultados en pista. En este sentido, Codemasters ha confirmado que están trabajando para hacer más determinantes las respuestas frente a la prensa. Otra novedad es que Fórmula 1 2019 llegará a PC, Xbox One y PlayStation 4 el próximo 28 de junio coincidiendo con el Gran Premio de Austria, lo que supone un adelanto en la fecha de lanzamiento de casi dos meses respecto a su anterior entrega. Sin duda un esfuerzo muy importante, pero que es tremendamente gratificante. Las leyendas de la Fórmula 1 van a estar muy presentes y aunque a nivel de contenido se mantienen los 22 monoplazas clásicos de la temporada anterior, se ha incorporado un nuevo modo de juego, pero que solo estará disponible en la Legends Edition. Aquí se recreará la histórica rivalidad entre Alain Pros y Ayrton Senna, mediante 8 eventos en forma de mini campaña, donde controlaremos los míticos monoplazas de estos dos campeones. Sin duda un añadido muy interesante y que mantiene vivo el legado de la Fórmula 1. El multijugador también trae novedades muy importantes. La más llamativa es que la Fórmula 2 estará disponible cuando se lance la actualización de 2019, aunque lógicamente la Fórmula 1 seguirá siendo la categoría reina y podremos participar en todo tipo de pruebas y campeonatos. La superlicencia seguirá vigente y han prometido mejorar su rendimiento. También han indicado que habrá retos diarios y semanales para mantener activa a la comunidad, pudiendo obtener monedas para personalizar a nivel visual a nuestro monoplaza y piloto. Una novedad que posibilita cambiar guantes, casco, emblemas o patrocinios para crearnos un aspecto único en el multijugador online. Los eSports también tendrán una gran presencia, encontrando un área específica para seguir las competiciones e incluso apuntarse a ellas con mayor comodidad. Finalmente también se incorpora un museo interactivo, en el que podremos disfrutar con información adicional de vehículos y circuitos. A nivel visual, el videojuego vuelve a ser todo un prodigio técnico, y aunque las versiones de consolas no estarán al mismo nivel que la de PC, en todas ellas disfrutaremos con un nuevo sistema de iluminación que recrea con mayor realismo los ciclos dinámicos del día y la luz artificial, consiguiendo un acabado espectacular. También disfrutaremos con un nuevo sistema de repeticiones que nos mostrará los momentos más destacados de la carrera y que incorpora nuevos ángulos y opciones de cámara lenta. Fórmula 1 2019 llega con novedades jugables, la Fórmula 2, modos de juego actualizados, retos de leyenda y un multijugador repleto de opciones, siendo la gran sorpresa que su lanzamiento se adelante al 28 de junio, dos meses antes de su fecha habitual, lo que nos permitirá disfrutar con antelación de la mejor competición automovilística del mundo. ¡Suscríbete al canal!